Muchas gracias por estar ustedes ahí y nosotros aquí. Gracias a la organización, a la tenencia alcaldía, a todo su equipo, al sonido, a todos los que están dibujando, a todos los compañeros y, cómo no, a mi buen amigo, el joven militarista Jesús Martín Mauro. Un aplauso para él. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio González Fernández y me gusta mucho la guitarra y el cante. Gracias. Gracias. Soleán. Gracias. 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 róż platforms. Gracias. Gracias. MexicanES. Gracias. 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 Thanks. y caminando con estos aires de huelva y le sigo yo cantando estos cantes a mi tierra mientras voy caminando con estos aires de huelva, con estos aires de huelva. Es que dice ya es tarde. Bueno, nos quedan diez minutillos. Vamos a hacer que por Malagueña porque somos de la tierra y nos puede faltar. Perdonad que nos salude porque yo sé que estáis ahí. Y no os quiero dejarme tampoco atrás porque todo fue importante para mí. Un aplauso para todos ustedes por estar todavía ahí aguantándonos. ¡Salud para todos! Gracias. Malagueña y abandonado de mi cultivo. No le debía mal a que su pueblo. No le debía mal a que su pueblo. No le debía mal a que su pueblo. ¡Gracias! 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 Siempre mi mente la llevo Hace un tiempo Que se ha ido Y siempre mi mente la llevo Buena madre Fue pa' sus hijos Buena esposa y abuela Pa' sus nietos Hablo yo de De la que me parió Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Gracias Un aplauso al sonido De estos hombres que están ahí Noce tras noche Un aplauso al sonido Gracias 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 Un aplauso al sonido Un aplauso al sonido Un aplauso al sonido Decía un niño llorando A mí nadie me da un beso No tengo pares ni mares Ni sé lo que vale eso Pero Dios mío Pero Dios mío De mi alma Y de mi Desegurarte Música Esto le puse decir, llorando a un niño chiquito, que a los pisos lo llevaron cuando quedó huerfanito. Era una noche de reyes, los reyes magos pasaron y a llevarle juguetes a los pisos. Y a aquel niño le decía, mago de mi corazón, traiga a mi madre que quiera conocerla yo. Si la veo a usted por el cielo, dile a usted que no la olvido, aunque hay unas almas buenas que me tienen recogido. Y en esta noche de reyes, aunque tengo quien me ampare, yo daría a todos los juguetes por un beso de mi madre. Y el rey, cogiéndolo en brazos, le dijo, no llores más. Tu madre vendrá conmigo y un trono la mirar. Y el niño aquella noche, pensando así se durmió. Su madre que lo pegaba y entre sueños me escuchó. Son María, mi maldito, los reyes magos, hermanita, son María. Que para el año que viene me trae a la madre mía. Y en una carroza allá viene ¡Gracias!